En el video pasado te mostramos los que fueron para nosotros los peores juegos del 2017. Pero así como hicimos con el de los mejores juegos, creemos que el top merecía una segunda parte. Y es por eso que hoy les traemos otros muy malos juegos que tuvo el recién finalizado año 2017. Si te gusta el video no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay estará subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Si te gusta el rugby y los videojuegos, entonces no juegues Rugby 18. Este título es tan rematadamente malo que cualquier parecido con el deporte real es mera coincidencia. Para que se hagan una idea, el trivial es mejor simulador de rugby que Rugby 18. Si se consideran fanáticos de este deporte y no quieren odiarlo, háganos caso y aléjense de este juego. Touhou Kobuto 5. First Battle. La saga Touhou es relativamente popular entre los amantes de los Bullet Hell. Pero lo que tenemos por aquí se trata de un spin-off que nunca debería haber pasado de la fase inicial de desarrollo. A nivel técnico, bien podría pertenecer a la sexta generación como PlayStation 2. Y su sistema de control es tan desastroso que es imposible encontrar una mejor manera de describirlos. Tokyo Tattoo Girls. Si piensan que detrás de semejante título se esconde algún juego de palabras o un significado oculto, no podrían estar más equivocados. Tokyo Tattoo Girls es, literalmente, un juego sobre chicas que viven en Tokio y consiguen poderes especiales a través de sus tatuajes. Pero esta curiosa premisa pasa a un segundo plano cuando nos metemos en el meollo, que no es más que estrategia simplona, incapaz de mantener nuestra atención más allá del tutorial. Tatuarse es menos doloroso que pasar cinco minutos con este juego. Inner Chains. El Kickstarter de Inner Chains prometía una aventura de acción en primera persona con una ambientación oscura de estilo biomecánico, como nunca antes se había visto. Desgraciadamente, esto es lo único destacable, pues su jugabilidad es la de un first-person shooter genérico que solo consigue despertar bostezos. Hay que reconocer que si sus creadores pretendían causar terror, lo han conseguido sobradamente entregando un título así de malo. El creador de la saga, Senran Kagura, se arriesga con otro género, aunque vuelven a recurrir a las voluptuosas muchachas con escasa ropa para tratar de llamar la atención, porque está claro que no sabe hacerlo de otra forma. Es decir, Drive Girls mezcla velocidad, acción y humanos que se transforman en vehículos. Y aún así, es un juego horriblemente aburrido. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Estás de acuerdo con el top? ¿Crees que faltó algún otro pésimo juego del 2017? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!